Mete el caño en el otro sector, Karpovich, Severau, y finalmente la saca Bellerín. Le quedaba Inesinka, la rusa que viene sumando efectivos en campo rival. El centro desde la izquierda de Savitsky, el rechazo de la última línea española, corre de Ulofeu a presionar. Limpiaba Milewski para que la tenga en el fondo Basiliuchak. Posesión para Bielorrusia. El trazo largo de Basniak. El corte por la izquierda de parte de Yoni, que aparece por primera vez el jugador del Celta. Nuevamente Bielorrusia. La salida limpia con esta descarga sobre la derecha de parte de Samper. Recibiendo de Ulofeu, recorta y se saca de encima la marca de Yaciluski. Después pide una falta. Dejó a seguir el principal, la cobertura ya de Meret. Limpiando para que la tenga Rubén Blanco en el fondo. Lo tocaba Duarte. Otro pelotazo largo sobre la derecha para de Ulofeu, que controla de primera. Encarando por esta banda Savitsky. Pelota filtrada, llega Munir, se resbala y pierde posesión. Bueno, ha llegado bien. Vemos como la capacidad que tiene Gerardo Ulofeu para desbordar es importantísimo. Para la selección española en este tipo de partidos y sobre todo en este tipo de categorías. Él en el Sevilla este año no ha tenido una gran temporada. Perdido. Ha tenido buenos partidos, pero también los ha alternado con otros no tan buenos. Donde todavía la sensación es que le falta mucha madurez. Vemos como España no le cuesta para nada tocar en el centro del campo. Y plantarse en las inmediaciones del área de Bielorrusia. En eso tiene mucha facilidad y aparte tiene la capacidad técnica para hacerlo. Tiene jugadores de mucho talento España. Denis Suárez, el propio Gerardo Ulofeu. Son hombres que entienden a la perfección y que en este tipo de niveles suelen sacar ventaja. Borja, y en el caso de Ulofeu juega también el hecho de que tiene mucha competencia, ¿no? Sí, pero ha llegado un equipo como el Sevilla. Fíjate que Gerardo Ulofeu se esperaba incluso que pudiera... No llego a decir una pieza importante en el Barcelona, pero sí un jugador que pudiera sumar minutos este año. Luis Enrique decidió que se marchara cedido porque aún no estaba preparado para... Para afrontar ese envite que podía tener en el Barcelona. Se marcha al Sevilla, un equipo con una exigencia bastante alta también. Y donde a cuenta gota se ha ido dejando cosas, pero simplemente eso, cosas. Y se esperaba mucho más de él. El tema de Ulofeu es el listón donde se lo colocó. Creo que es un muy buen futbolista que tiene que aprender todavía a pensar más dentro del terreno de juego. Imagino que se lo habrán dicho millones de veces. Y le falta probablemente esa templanza, esa serenidad, esa pausa que sí tiene Denis Suárez. Precisamente lo vemos a Suárez. Quien sí se ha ganado los minutos en el Sevilla. Va a ejecutar este tiro libre desde el costado izquierdo. La silla de pierna derecha, pero cortaba en el fondo. Chasiluski. Oliver mismo se hace cargo de reponer la pelota. Duarte. Mere. Se la consigue en la zona medular para la salida de Mielewski. La roba Oliver, lo ve a Munir. Sigue Oliver, lo ve a Ulofeu. Buena habilitación como la termina. Se queda sin cintura y sin ángulo. Definió de derecha y ya la embolsa Vasiliuchak. Bueno, la claridad y la pausa de no aplicada a un jugador, en este caso a Oliver Torres, que conduce hasta llegar a la frontal, decide que el primer pase para Munir no es el acertado. Se quita con el amague a un defensor de en medio y termina habilitando a Gerardo Ulofeu. Pasa un poco largo, por lo que no puede llegar al jugador del Sevilla a concretar. Pero es una muy buena noticia para España si Oliver Torres empieza a sentirse cómodo en el partido. El que traslada por el sector izquierdo tratando de desahogar era Karpovich. Después hay una falta, parando mucho el partido principal. La infracción en este caso de Bellerín. Ahí tiene un libre para Bielorrusia, que tiene hombres de tamaño como para amenazar con el juego aéreo. A servir Savitsky. Arriba Jablonsky y Jan Chanca. Viene del centro de pierna izquierda, se va cerrando. Segundo palo, llegaba para cerrar. Allá con los gustos, con un cabezazo, Duarte. Denis Suárez. Se apoya precisamente en el futbolista del español, el zurdo que va a despejar largo. Rápidamente la recupera Bielorrusia. Jablonsky. Segundo zaguero que es Shantzilusky. Y ha cambiado de número. Lo teníamos con el 8 y usa la 2. De cabeza, la devuelve Bellerín. Metiendo Sergi Samper, la puntea después para Beulofeu, que se va a escapar por la banda derecha, explotando. Una de sus virtudes, la velocidad, pero para el partido, otra vez Jean Capella. Aparentemente una infracción, Borja. Sí, en este caso sobre el número 18, sobre Patniak. Yo no vi tampoco nada, aparentemente, ¿no? Aquí también se quejaba el anterior en ese salto de Jorge Meret. Y de nuevo España con espacios. ¿Cómo es capaz siempre de romper, sea bien Oliver, sea bien Dani Ceballos, esa línea de Bielorrusia en el centro del campo? Que no es para nada una línea fija. Se parte con una tremenda facilidad. El toque iba de atrás, de parte de Johnny. Y fíjate Fede, más cuando va la presión, que no es una buena presión, permite a España, fíjate, ese balón entre líneas, que no lo ha metido cuando se movía. Ahí Denis Suárez prácticamente de un costado al otro. Y va a recibir ahí. Y viene Suárez con perfil, si no le achican, le pega, le quedó para la zurda. Ancho hizo la individual, se quedó esperando a Munir. La terminó bien, pero su remate desviado a un metro del palo derecho de Vasilichek. Tenemos 10 minutos, seguimos 0 a 0. Bueno, se le marcha a Denis Suárez, pero la jugada viene de una mala presión de Bielorrusia y de una buena utilización de los recursos de España. Presiona mal Bielorrusia, eso permite que España tenga todo el espacio del mundo. Y finalmente no le dieron el primer pase a Denis Suárez cuando la pedía entre líneas. Pero la jugada continuó y Denis Suárez siguió moviéndose sin ninguna marca. Termina recibiendo la frontal del área. Y cuando recibe la frontal del área, Denis Suárez marcó las diferencias. A punto estuvo a hacer España el primero. Que está al caer, por cierto. No tanto por la profundidad que haya mostrado, sí por la tenencia y la convicción que está mostrando el equipo de Celades hasta ahora. A tratar de ponerse al frente antes de la media hora. Bellerín, se muestra Torres, marca el pase. Este es Johnny Castro. Otro de los que ha visto muchísimos minutos en la primera categoría. Pero como marcador de punta. Con el Celta de Vigo. Aquí cortando de cabeza precisamente Johnny Otto, como se hace llamar. Corte por el sector derecho de Jan Chanca. Oliver siempre dando ese primer pase. Para adelante o para atrás, como en este caso. Mere Samper. De nuevo Mere. Una saga que tiene muchísima juventud, Borja. Porque si vemos a Vallejo, por ejemplo. Bueno, y sobre todo vemos un Héctor Bellerín del que no hemos hablado demasiado. Pero, hombre, que a día de hoy es titular en el Arsenal. Verdad. Ahí está, precisamente apareciendo por derecha. En partidos internacionales. Además, ya Bellerín. Centro de Deulofeu. No llegó Munir de milagro. Sí la tiene el golero Basiliuchak de nuevo. Ahí se duele. Creo que es el número cuatro, Tseverau. No, el número 16. Lo vemos ahí a Karpovic. Quien se está doliendo. Segundo, un posible golpe va a hablar con el Denis Suárez. Pero, en el momento, la selección española jugando bien. Con ese 4-3-3, prácticamente. Con Sergi Samper liberando mucho a Oliver Torres. Un centro del campo de mucho toque en la selección española. Y tres arriba. Gerardo Deulofeu tirado a la derecha. Munir en el medio. Y Denis Suárez entrando y participando mucho desde el sector izquierdo. La mitad de la cancha para Oliver Torres. Para Sergi Samper y para, ya he comentado, Dani Ceballos. Nombre interesante también al jugador del Sevilla. Es una buena jornada de jugadores de esta selección española. Que va a tener parte de ellos como principal atractivo. Ya que tampoco se clasificó para los Juegos Olímpicos. Va a tener como principal atractivo jugar el próximo europeo. Estamos hablando ya de 2017. Todavía queda un largo trecho para esta selección española sub-21. Se reanuda la acción con Bielorrusia proponiendo por derecha. La aguantaba Razakhin. Sigue proyectado por el costado derecho. Intenta meterla para Ayachanka que se quedaba esperando. Pero desarticulaba por allá Johnny Otto. Demasiado nuevamente del hombre del Celta. Y este es el hombre de punta que se suelta mucho hacia afuera, hacia las bandas. Está ahora mostrando esa característica Razakhin. Con las manos. La ponía a juego, Severo. Inacenca. De cabeza y afuera. Es otra vez pelota para España. Oliver Torres. Meré. Liberado Bellerín por el costado derecho de nuevo. Samper. El volante cinco que descarga sobre la derecha. Lanzamiento de Ceballos en la espalda de los defensores. Aparece Deulofeu a Maga con filtrarse. La aguanta primero. Se acomoda, mete el centro buscando a Munir. Cabezazo ancho. La primera que ha tenido el nueve. El hombre del Barcelona B. Se fue desviado. Bueno, gran centro de Gerardo Olofeu. Una de sus grandes virtudes. El golpeo de la pelota. Se queja Gerardo Olofeu ante... La fatalidad para el remate de Munir. Quien entró mal con la cabeza y se terminó marchando desviado. El fútbol de España es sencillo porque tiene mucha facilidad para que la pelota le llegue a sus hombres de talento. En apenas 15 minutos de partido ya han sido varias las ocasiones en las que España ha tenido posibilidades reales de adelantarse en el marcador. Y es simplemente un partido que tiene que servir para ver la nueva jornada, ¿no? El nuevo ciclo comandado por Albert Celades para una selección que el objetivo lo tiene bastante a largo plazo todavía. Polonia 2017. De Olofeu otra vez apareciendo como win por derecha. Trata de zafar de la doble marcación. Mete el cuerpo, gana y consigue el tiro de esquina. Pero el principal le va a cobrar falta en ataque porque la pelota ya estaba lejos. Y una especie de obstrucción de parte de De Olofeu. Aquí lo vamos a ver. La protege sabiendo que estaba ganando el saque de esquina. No sé si esto es falta realmente. Falta o saque de puerta. No, cobró la falta. A salir de nuevo Basiliuchak buscando a Razatkin como referencia. El hombre más de punta que tiene Bielorrusia. Feinaba primero. Savitsky. La pelota deriva en las manos de Rubén Blanco. Ya sale jugando con Johnny Otto. El diestro que se mete por el sector izquierdo. Un segundo zaguero central. Dani Ceballos. En corto para Oliver Torres. En el toco y me muevo la descarga de pierna izquierda sobre aquel sector. De nuevo reapareciendo. Denis Suárez lo encara por acá a Karpovic. El toque hacia atrás para armar la triangulación con Oliver Torres. Que es el exquisito que tiene España. Esta España sub-21. Tocaba hacia atrás Sergi Samper. Meré. Johnny Castro. Y nuevamente. La propuesta a Raz del Césped. Dani Ceballos se va liberando. Recibe de parte de Oliver. Denis Suárez es el que la tiene. Oliver ahora varios con buen trato de balón. Caso de Ceballos, Torres y Suárez. Y si quieren explotar por afuera ya sabemos que está Deulofeo esperando en una banda. Aunque aquí aparece por izquierda ahora. Y recibe el capitán. Y la deja pasar. Y cambia de ritmo y le queda para la derecha. Pero su dominio se le va a largo. Vuelve a reponer. Le queda a Munir. Ahora se resbala Munir. Queda en la frontal. Huele a peligro. Remate muy débil y desviado. Ah, le pega mal Munir. Le pega muy mal. Pero bueno, en la posición de delantero centro. La noticia positiva para España es que sigue generando peligro. De una forma a veces un tanto anárquica. Porque termina de tener una forma, un modus operandi de hacer las cosas. Una directriz clara. La que seguir. Ataca a oleadas. Con acciones individuales. La gran mayoría de las veces. Pero ahí cuando tiene la pelota Gerardo Ulofeo casi siempre genera algo. Lástima la inconsistencia para ello, ¿no? Pero no sufre para nada España. Una selección menor como es esta de Bielorrusia. Y un partido que debería, debería ganar claramente. Pero viene Bielorrusia por el costado derecho. Va a venir el centro de Savitsky. Que primero recorta. Remata de pierna izquierda. Y mete la pierna izquierda también Rubén Blanco. Custodiando con fundamento el primer palo. Por eso y saque de esquina para Bielorrusia. Que se anima sin temor. Con irreverencia ante la selección española. Ahora, al menos aproximarse al arco rival. Y como decíamos con anterioridad. Está el juego aéreo. Según lo que investigábamos. Una de las virtudes que tiene esta selección. De pierna izquierda se va cerrando. Segundo palo. Pelota que lo sobra a todos. Incluso a Jablonski que caía por el segundo sector. Ahí el Berzelades. ...joven. Otro de esos que pasó tanto por el Barcelona como por el Real Madrid. Procinecki, Figo, Luis Enrique. En esa lista está Celades. El toque hacia atrás. Demilewski. Que acompaña a Jablonski. En la zona medular. Buscando a Zabitsky. El extremo por derecha que trata de recuperar. Pero Duarte lo anticipa. La manda de punto y para arriba. La devolución de Czapsiluski. No puede Bielorrusia vulnerar la última línea. Bellerin que se choca fuerte allí con Yanchanka. Corre en el frente. En la insistencia Pazniak. La perdía porque Meret pone orden en el fondo. Se junta con Samper. El toque para Oliver. Control en un tiempo. Busca profundo a Munir. Anticipo yendo al piso de Jablonski. Jablonski. El capitán que amaga con lanzar. Prefiere jugar afuera con Pazniak. Nota filtrada por arriba al área. Parecía que había falta en ataque. De Karpovic. Tiene Denis Suárez. Ahora buscó hacia adentro. Resuelve con esa gambeta corta. Falta había sobre Ceballos. Lo tocó Yanchanka sin fracción. Nuevamente Deulo Feu. Se desviaba la pelota en Jablonski. Va a buscar Denis Suárez. Primero aparece Munir. Ahora saliendo de su hábitat. De primera iba el toque de Ceballos. Después desactiva este ataque. Se achiloque y saque de manos. Un buen toque de Ceballos para imprimirle un poquito de velocidad a la jugada. Juego de España demasiado lento en ocasiones. Como si supiera que el tiempo juega en su favor y que es cuestión de que pasen los minutos para hacerle daño a esta selección de Bielorrusia. Pero a veces se le echa de menos que meta una marcha más. Sobre todo porque uno conociendo a los jugadores y conociendo lo que pueden ofrecer sabe que tienen talento para darle otra velocidad al juego. Para que sufra más Bielorrusia dentro del partido. No es que se lo esté impidiendo la selección que hoy viste de Blanco. Simplemente que España tampoco está desde su capacidad yendo hacia adelante. Venía el centro de Duarte que despejaba. Y Natsenka. Existe España continuando la secuencia con Deni Suárez. Samper. Torres. Meré. ¿Quién más que Deulofeu por derecha? Busca por afuera el desborde. Mete el centro. Espera a Munir. Otra vez desbaratando el ataque. Yatsilovsky. Ganando todo en el fondo. Finales pelotas para Bielorrusia. A ver si la tocaba Munir. Sí. Le saque de arco. El hombre que hizo ruido al comenzar la temporada. Munir. El Hadadi. Iker Kavalevich. El detalle está Bielorrusia Sub-21. Oliver. Johnny Castro. Rubén Blanco y Meré. Se abren los laterales. Pero hay una presión allí de parte de Bielorrusia. Samper. Presionado. Ante Yanchanka. Se lo saca de encima. Deulofeu pide una falta. No hubo el saque de mano para Bielorrusia. Está pidiendo todo Deulofeu. Tiene todos los cobros a favor antes que ocuparse de controlar una pelota y proponer. La pone Pazniak en juego de nuevo. Chablonski. Chanciluski. Bielorrusia. Equilibrando un poco más el asunto. Teniendo un poco más el balón. Lota profunda por adentro buscando a Razadkin. El anticipo de Merea sobre Pique de Bielorrusia. Llega Ceballos. Le cobran falta. En esta última a Pazniak. Aquí tampoco veo falta igual. No parecía tampoco. Se lo ve pensativo al ver Felárez. Jugó en el Barça de Van Gaal. Él juega en el Barcelona de Johan Cruyff. Que es donde debuta con aquella quinta del mini. Con Iván de la Peña. Con Sergi Álvarez. Con Ruggé. Con Toni Belamazán. Y luego él tiene un paso por el Real Madrid. Llamado el Real Madrid de los Galácticos. Un buen centro de pista al ver Felárez. Jugó más en el Barça igual. Lo juega más en el Barcelona. Tiene una etapa también en el Celta de Víctor Fernández. Una etapa donde él rinde a buen nivel. ¿Qué es lo que hace que lo compre el Real Madrid? No, creo que si mal no recuerdo termina jugando en el Olympique de Marsella en Francia. Estoy hablando absolutamente de memoria. Confío en su memoria. Estimado de Matías. Duarte se va a hacer cargo de poner la pelota en juego. Ahí se muestra Samper. Está Johnny Otto un poco más atrás. Samper profundizando por adentro. Ceballos descargando hacia afuera. Estira la cancha España de nuevo por derecha con Deulofeu. Acompaña a Beñerib en el seto con Veneno. En contra. Tanto que sacó Shatzilovsky. ¡Gol! ¡Gol de España! Lo había buscado con esos servicios de Deulofeu cayendo desde la derecha. No llegaba a munir. Sí el defensor Shatzilovsky. Que metió la pierna y desvió. A que la pelota se colara al fondo de la red de la portería de Vassiliuchak en 25. España 1, Bielorrusia 0. Bueno, de nuevo apelando España al su fuerte en el día de hoy. Que es la pelota para Deulofeu desde la banda. Y un centro buscando a munir. En este caso al primer palo. Llegaba al delantero de origen marroquí. Pero metió la pierna en este caso. El número 2. Shatzilovsky. Y termina siendo el primero para España. Que llevaba varios minutos no solo sin dominar. Sino sin jugar bien. O al menos insistimos. La superioridad de España sobre Bielorrusia es manifiesta. Pero no jugando para nada al máximo nivel y a su máximo potencial. Creo que le falta un poquito más de velocidad en el centro del campo. Creo que tanto Sergi Samper como Oliver Torres deberían ofrecer un poquito más. Y luego España está simplemente abocándose al recurso de Gerard de Ulofeu. Que es un muy buen recurso. Pero que se antoja poco para todo lo que puede dar la selección española. Lo gana bien. Lo gana 1-0. Partido. Ya sabían todos los jugadores que estaba cerca de ser un trámite. Típico partido para ver cosas. Típico partido que probablemente los entrenadores saquen muchas más cosas en clara que los aficionados. Este toque rápido de combinación en el centro del campo. Porque tiene jugadores de España de buen pie. Gente que se asocia muy bien con la pelota. Que lee muy bien el fútbol. Pero tiene que tocar y moverse. Tocar y moverse. Ahí está. De Ceballos para Munir. Munir para Ceballos. Después Samper. Duarte. Nuevamente Ceballos. Hasta que se muestra Oliver Torres. Gambetea para adentro. Gambetea para afuera. Cambia de frente después. Bellerín. Lateral derecho que o es ocupado por Bellerín o por Javi Manquillo. Javi Manquillo no está en los planes de Simeone. O sea, si hablábamos de que Oliver regresaría el año que viene, Manquillo no lo está en claro. Bueno, es un jugador que este año en el Liverpool, si bien ha jugado partidos o ha sido titular en muchas ocasiones, con el paso de los encuentros ha ido cayéndose de las alineaciones. Es un jugador todavía por hacer Javi Manquillo. En quien Simeone, bueno, yo creo que confía más en hombres quizá algo más experimentados como Jesús Gámez, como hipotético sustituto de Juan Frank, que en Javi Manquillo. Igual hay que ver qué sucede con el Atlético de Madrid en verano. Y hacia dónde se encamina ese proyecto de Simeone, que tiene una fecha de caducidad, en teoría situada en 2020, que es hasta lo que firmó el técnico argentino. Extendida era hasta el 2017, ahora el Cholo estará, o estaría, hasta el 2020. Con la continuidad a ese proyecto fructífero. Vemos desde otro ángulo lo que ha sido la apertura del marcador, ese centro de Deulofeu. ¡Miré! ¡Miré! Propone España de nuevo, dueño de el balón. Por ahí más o menos debe estar en 55-45. La posesión, no, en 60-40. No podía manejar esa pelota Denny Suárez. La recuperaba Savitsky. De Galloni Castro, se apoya en Rubén Blanco. Samper, liberado para dar ese primer puntillazo. De Ceballos para Oliver Torres. Denny Suárez, recostado sobre la izquierda. Pasa Duarte por detrás, a ver si le saca una marca. El toca para el zurdo, viene el centro, primer palo, llegado a Munir. Primero la saca Inacenca. La busca Bellerín. La pone en juego de nuevo, Samper. Pelota profunda por arriba que corta Karpovic. Medio campo del Barcelona, Borja se proyecta como para que de aquí a dos años sea Samper, Sergi Roberto, Alilovic. Bueno, más Salilovic, ¿no? Un jugador que viene jugando muy bien en el Barcelona B. Al igual que Sergi Samper. Qué buen balón de Oliver Torres ahora. De Blufeb otra vez sobre el vértice. Gambetea hacia afuera, sigue con la bicicleta, mete el centro. Barrida efectiva para desactivar esta desparte de Severo. Ahí saque de esquina otra vez para España. Descarga muy bien Oliver Torres, además con una velocidad de mente tremenda para acompañar y saber dónde tiene que lanzar esa pelota. Dónde tiene que encontrar a Gerard de Blufeo para resolver la jugada. Una jugada que estaba embarrada en el centro del campo. Y tuvo Oliver Torres esa capacidad espacial para saber situarse y poder mandar el balón a Gerard de Blufeo. Detalles. Arriba está Mere, lo vemos moviéndose. También Villarimi en el centro de Denis. Esas son muy libres. De parte de Munir que ya tiene otra vez en puerta Basiliuchak. Lo que de Mere, inmediatamente España la recupera. El golero salió largo y no tenía nadie en campo rival. Samper. Recibe Bellerín de parte de Mere. Se va liberando Munir. Pelota dividida que pierde. La intervención allí de Miluski. Severo. Miluski de nuevo sobre el círculo central. Busca descarga limpia con Karpovic. Liberado por el sector derecho. Más hacia el frente para Savitsky. Nota profunda buscando a Rasatkin. La tiene Rubén Blanco que venía de frente. Samper. Denis Suárez. Johnny. Alza los brazos. Oliver. Samper juega con él. Salil gracioso, como le dicen sus compañeros. Evidentemente, los futbolistas con más espíritu en esta Sub-21 de España. Denis Suárez. Perdón, Oliver Torres. Mala devolución de Samper. Arrescata ya Blanco y le tira la carga a Samper. Pelota que pierde Bielorrusia inmediatamente. Y saque de puerta. Pasamos ya la media hora de partido y gana con tranquilidad España. España. Disputando este partido. Lo que fue Noruega en Cartagena. En. El Reino de León. Aquí juega la selección mayor. ¿Ha jugado? Creo que se ha jugado. Llegó a jugar aquí en el Antonio Amilivia. Campo de la segunda división B de España. Hace mucho tiempo también que la cultura leonesa, el equipo que juega aquí como local, no lo hace en segunda división. O tantos años que yo no tengo ni siquiera un registro de ello. No tengo recuerdo de haberlo visto a la cultura leonesa en segunda división. Y es un campo de los buenos de segunda B. Campo de capital de provincia. La capital de la provincia de León es muy importante en España. Por eso tiene un campo. Si bien es pequeño, es coqueto, está en bastante buen estado. Y es un habitual para la selección española sub-21. El grito de España. España que cae desde la tribuna. La selección de Celadez que está recomenzando. De Blofeu. Pasando por atrás Bellerín. Munir otra vez liberándose, saliendo del área. Buscaba a Ceballos. Desactivaba a Yatsiluski. Johnny. Afuera para Denis. Pasa Duarte por adentro. Se le escapó el balón al hombre del Sevilla. Salía Inacinca. Inacinca. Inacinca la pierde Bielorrusia en su propio territorio. Samper. Héctor Bellerín. Se muestra Munir. Quiere participar. Eulofeu como siempre en la banda. Buen quite de Pasniak. Deriva en Bellerín. Metida también. Yanchanka. Pasniak que sacaba. Severo. Mileuski. Yanchanka. Hasta que mete allí Ceballos para quitarle el balón a Severo. Hay saque de mano para Bielorrusia. Están los parciales que vinieron a acompañar a la Sub-21 de España. Ceballos. Con Bellerín. Con Deulofeu primero. Ahora sí. De Bellerín para Samper. Ceballos. Se va a mostrar Denis Suárez. Oliver. Prefiere jugar con Duarte. Libre por izquierda. Sale el paso ahora Karpovic. Pelota filtrada. Va a venir el centro para Munir. Denis Suárez. Oliver. Se enredaba solo. Filtrando para Suárez de nuevo. Lo encara Karpovic. Va a buscar la individual. Levanta cabeza y lo busca Munir. Pelota filtrada. Abajo. Remate. Con desvío. Cuando se sumaba Duarte por adentro. Interesante aproximación de España. Y saque de esquina. Y le cuesta ser preciso a España en esa zona del campo. Ser rápido. Quiere... Quiere llegar. Pero no lo hace a una velocidad importante. Eso le permite replegarse bien a Bielorrusia. Que espera. Ahí es donde debe aparecer el talento. Se echa en falta algo más de movilidad de Munir. Centro que va cerrándose. Y que descuelga ya... Basiliuchak. Con mucha actividad en los primeros 35 minutos. Sale Bielorrusia con Jablonski. Bielorrusia con Jablonski. Shatsiluski. Bielewski. Shatsiluski de nuevo. Inatsenka. Karpovic. Savitski. No puede pasar por este sector donde está Duarte. Ya jugando hacia atrás. Apoyándose en Johnny. La presión de Razak. King Johnny juega con Samper. Bellerín se va abriendo. Samper prefiere en corto con Oliver Torres. Se muestra Munir. Muy retrasado. Lanza Oliver. Buscando a Deulofeu por derecha. Parte habilitado. Sigue Deulofeu. Traza diagonal. ¿Cómo la termina? Deulofeu lo busca a Munir. Le queda para la zurda. No la termina nunca. Y después la entrega horrible. Para Denis. Se equivoca Gerard Deulofeu. Bueno, eso le faltó ahora a Gerard Deulofeu a la hora de encontrar, ¿no? De buscar algo que nunca llegó. Que nunca llegó. Él es demasiado, demasiado diestro. A veces le falta encontrar algo más con la izquierda. De Oliver para Munir que cae. Falta. A ver si es que era falta, ¿no? Sí, sí. Y la cobra con delay. El principal. Ahí tiro libre perfil izquierdo. Tiro libre frontal. Para la selección española. Bueno, acomoda bien el cuerpo Munir ahora de espaldas. Para que lo hagan falta. Porque la maniobra del delantero de la selección española. Cubriendo la pelota. Cubriendo también el espacio. Dejándole al defensor la única salida de que le haga la falta. Hay una falta muy peligrosa porque España tiene buenos lanzadores. Puede ser Gerard Dulofeu con la derecha. Puede ser Denis Suárez. No le faltan alternativas al equipo de Albert Felárez. Dulofeu frente a la pelota. Capella que impone la distancia reglamentaria. Los gritos de Basiliucha. Denis Suárez también está allí al frente del balón. España buscando el segundo. Debe ser Dulofeu. Aunque está Suárez. Iba a ser Dulofeu. Se desprendió Denis. Remate a puerta por arriba. No logró caer nunca esa pelota. Con mucha potencia Gerard Dulofeu. Hace la comba para salvar la barrera. Pero no baja con la rapidez suficiente para encontrar el gol. Probablemente por intención, por capacidad, por ganas. Gerard Dulofeu está siendo uno de los más destacados de esta primera mitad. Dentro de una selección española que domina, que tiene el control del juego. Pero que no está haciendo todo el daño que podría hacerle a una selección muy inferior como es Bielorrusia. Muy bueno lo de Duarte. También bueno lo de Samper. Y viene España con números. Le cuesta regresar a Bielorrusia. Cae Munir. Ahora por izquierda mete el centro. Muy pasado. Malo el centro de Munir. Muy malo. Él ya levanta la cabeza y se da cuenta de que el balón es ahí. De que el pase que tiene que dar es ese. Pero ejecuta mal porque no es por arriba. Porque es Dulofeu. Porque probablemente por las características del jugador del Sevilla. El balón deba ir por abajo y no por arriba. Se queja Munir que sabe que tiene muchas miradas puestas en él. Por las expectativas que generó. No es culpa suya. Él entró en un momento del Barcelona probablemente complicado en una apertura de ciclo con Luis Enrique. Hizo buenos partidos dentro de todo. Pero ahora está pagando de alguna manera. O tiene que devolver con la misma moneda. Se le piden goles y se le pide que juegue bien. Y se le pide constantemente que sea un jugador que nadie sabe si es o no es. Claro. Tiene que confirmarlo con actuaciones. De rendimiento sostenido. Hay que recordar que Munir ha debutado con la selección absoluta de España. Además, porque exacto, en la voragina y de lo que fue su boom con el Barcelona, incluyó eso. Bueno, también él debuta por una particularidad. Y es la de que se evitara que fuera seleccionable por la selección de Marruecos. Cierto. Entonces, lo hace debutar España. De esa manera ya se asegura que va a tener que jugar con la selección siempre. Un jugador de muchísimo futuro al que le falta tiempo seguramente a Munir. Falta tiempo para que él se acomode. Para que probablemente veremos qué hace el año que viene. Si opta por marcharse seguido a algún lugar de la primera división española. O otro país, como hizo Gerardo Ulofeu. Y aquí viene Ulofeu trepando por derecha. Centralizando ahora para Munir. Así como está el partido, me huele Iñaki Williams en el segundo tiempo, ¿verdad? Sería bueno lo de verlo debutar Iñaki Williams. Samu también en el banquillo. Verdad. Hay ganas de verlo al jugador del Málaga. Sigue Denny Suárez. Lo busca Munir. Su centro que se desvía ahí, estrellándose en Karpovic. Servicio de Oliver Torres. A manera de cambio de frente para que controle con el pecho. Después del pique allí de Ulofeu. No mete Chachiluca. Mete el centro de Ulofeu. Bueno, que se pierde por un costado y le pertenece a Bielorrusia. Es un jugador que a veces cuesta mucho explicar, Gerardo Ulofeu. Es rápido. Tiene esa gambeta corta para salir y meter el centro al instante. Muy difícil de defender. Yo no lo veo como un crack. Pero termina eligiendo mal. Lo va a determinar el tiempo. Yo creo que es un futbolista que necesita acomodarse. No sé si se acomodará algún día, si no lo hará. Probablemente de esa parte, de esa cabeza suya a la hora de entender el juego. Va a determinar si pasa de ser un buen jugador, que ya lo es, a un jugador más importante. Condiciones para ello tiene porque golpea bien a la pelota, porque es rápido, porque tiene gol. Porque es joven. Porque es joven. Pero luego van a determinar y van a influir otros muchos factores. Que probablemente ya no estén en la mano de él. O si lo estén y él no lo sepa. Forma parte del crecimiento del futbolista. Aquí ayudando a Bellerín. Quizá dar con un técnico que lo entienda muy bien. Que sepa sacarle partido. Claro. Ahí está el retroceso defensivo. Ahí no acude a la ayuda. Bellerín que perdía en la última línea. Llega Rasatkin, desvío en Merea y saque de esquina. ¿Cuál tiene nombres interesantes de esta selección española? Uno mira al banquillo. Marco Asensio, reciente fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. Muy Gómez. Muy Gómez. Iñaki, William, Samu. E increíblemente no estará en la cita continental de la categoría. Centro de pierna izquierda. Rechace de parte de Merea ganando en el primer palo. Nuevamente el primer marcador central que tiene hoy Celades. Y Samper referenciando en el frente a Mielewski. El saque es de Pazniak. Buscando a Rasatkin. Que peinaba. Y después el que desviaba era Johnny Castro. Y saque de esquina otra vez para Bielorrusia. Sin inquietarse hasta ahora Rubén Blanco en portería. Para la ejecución, Samuelski. Juega con perfil cambiado. El extremo derecho. O el extremo por derecha. Que ahora va a tratar de pelear este balón. La tocaba. Caía falta y dura. Entraba de Merea. Llamada a atención también de parte del principal. Cuando la hacía muy bien Samuelski. Usando su hábil pierna izquierda. Llegaba a destiempo. El defensor español. Se va a hacer cargo también el zurdo Savitsky. Un córner con ángulo. Con algo de espacio entre los tres palos. Pero el zurdo que va a servir buscando la cabeza de Ignatzenka. Lo de Shatsiluski. Los dos gigantes que tiene Bielorrusia. Dentro que se va abriendo al segundo palo. Es malo el servicio. Igual llega para rescatar por aquel sector Karpovich. El centro desde aquella banda. La devuelve Samper. Trata de meterla ya en Chanca. La mandó a cualquier lugar. Como para terminarla. Y lo hace de manera deficiente. Y saque de portería. De las pocas que tuvo España. Este tiro libre. Desde Ulofeu. Que se fue por arriba. El hombre que metió la pelota. Para el gol en contra de Shatsiluski. Tenemos tiempo cumplido. En el municipal del Reino de León. Donde con mucha tenencia. Pero sin mayor profundidad. España le está ganando a Bielorrusia. Un minuto más. Se ha añadido. Por derecha otra vez apareciendo el zurdo Savitsky. Se apoya en Karpovich. En toque de primera para Miluski. El buen achique de Samper. Para desviar la pelota. En sentido contrario. Inatsenka. La pelea Ceballos. Recortaba hacia afuera. Le caía a Deulofeu. La tiene Bellerín. La tira el espacio para que corre el capitán. Como siempre. Este es el juego de Deulofeu. Lo encara Paznia. Que va al piso. Sigue Deulofeu. Cuando viene a trabar también Shatsiluski. En el achique. Se sacó la pelota de encima de Deulofeu. Se apoya en Ceballos. Pero no hay tiempo para más. Se nos fue la etapa inicial. Después de los primeros 45. España le está ganando a Bielorrusia. Uno a cero. Con tanto en contra de Shatsiluski. Nos vamos a la pausa. Al regreso. El repaso. De lo que ha sucedido en la primera mitad. En la voz de Borja de Matías. Ya tienes familia. Da el siguiente paso. Regálales un lugar para divertirse y disfrutar momentos inolvidables. Spring cambia tu vida. Spingol. El sitio argentino donde podés jugar y ganar en pesos. Cobertura de todas las ligas. Todos los eventos. Todos los deportes. Póker. Casino. Jugá y ganá. Entrá Spingol. Mi cabeza no te digo que funciona mal. Pero no funciona como funcionaba antes. Cayetano descubre la historia detrás del personaje. ¿Sos otro jugador desde el accidente? No sé. El jugador debe ser siempre el mismo jugador. Y las condiciones que tuve, que tengo y que voy a tener van a ser siempre las mismas. Yo esta noche conocí a mi mujer. Ella vivía a una cuadra del bar cuando...